Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Alexis Canelo se despidió de sus compañeros del Deportivo Toluca. Crecen más los rumores de la posible salida del delantero argentino para la apertura 2022 de la Liga MX. El futbolista argentino Alexis Canelo del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX estaría saliendo del equipo para la próxima temporada del torneo Apertura 2022 y ya se habría despedido de sus compañeros. De acuerdo a información del periodista deportivo Juan Carlos Cartagena de la cadena TUN en México, el delantero de los Diablos Rojos ya se despidió de todos sus compañeros, del cuerpo técnico, la directiva y de todo el personal en esta importante institución. Alexis Canelo ha sido uno de los elementos más criticados en la última temporada del Deportivo Toluca, por lo que suena como uno de los principales candidatos para salir del equipo en esta reestructuración que busca la directiva y su entrenador Ignacio Ambriz. El delantero argentino llegó en el torneo Apertura 2017 ganándose rápidamente un puesto en el equipo choricero, anotando 47 goles en el equipo tanto en Liga MX como en Copa MX, además de ganar un campeonato de goleo en el torneo Guardianes 2021. ¿Qué equipos estarían interesados en Alexis Canelo? Los equipos que estarían interesados en fichar al delantero argentino son Cruz Azul, Pumas y América. Pues a estos tres equipos, grandes, les hace falta mejores jugadores en el ataque y Canelo podría ser una buena opción. El jugador es Carlata que ayudaría a que él, Diente, López llegue a Toluca. Tras la eliminación de los Tigres, Toluca tiene más probabilidades de fichar al futbolista uruguayo. Tras la eliminación de los Tigres de Nuevo León del torneo Clausura 2022, varios jugadores pueden salir de la institución, entre ellos está Nicolás López que buscaría un lugar en donde tenga más oportunidades de jugar. Aunque el futbolista uruguayo disputó casi todos los partidos del campeonato, no estaría interesado en continuar con el cuadro, felino, pues en año mundialista tiene que jugar de titular para ser opción en la lista final del Mundial. Uno de los equipos al que Nicolás López podría llegar es a Toluca, pues ahí sería una pieza esencial en el once inicial de Ambriz, aparte de que jugaría al lado de uno de sus compatriotas que igual busca ser llamado para el Mundial. Leo Fernández jugaría al lado de Nicolás López en Toluca. El mejor jugador de Toluca, Leo Fernández, podría terminar de convencer al diente de que fiche por los diablos, pues ambos compartieron vestidor en Tigres, y si logran hacer una buena mancuerna en el ataque es probable que sean llamados al Mundial de Qatar para representar Uruguay.